Hola, soy Darío Regatieri y os voy a contar una historia, una historia interminable. Aquí es donde ha nacido todo, donde se ha parido todo y es fantástico, es como tiene que ser, desordenado. Esto es del Fuyo de la película, pero muy, muy, muy viejo. ¡Wow! Esa es historia del cine, querido. Sí, sí. Que eso es uno de esos momentos que lo voy a tener presente toda la vida. Pion y Darío, pues, estaban en busca de esa creatividad, por un lado, en el teatro musical y en la música. Empezamos a trabajar juntos en otros proyectos y salió el por qué no hacer la historia interminable. Cuando estamos escribiendo y creamos ahí, tomamos del libro, una tortuga gigante, un caballo de tamaño natural, un comer rocas de 10 metros, nosotros lo escribimos, pero no sabemos si eso se va a poder hacer en el escenario. Tengo una cosa entre manos que puede ser algo fantástico, que puede ser algo increíble, que puede ser una bomba. Y al momento piensa, madre de Dios, poner en pie una historia interminable, eran anticipos de lo que íbamos a sufrir. Fue un casting en tela porque tuvimos tres mil y pico aspirantes. El trabajo con ellos fue muy, muy largo, pero fue súper enriquecedor. Fueron cinco semanas de un cansancio totalmente agradable. Realmente el personal que se involucró, se involucró mucho, pero a todo el mundo le apetecía mucho, entre otras cosas, por lo mismo que me sucedió a mí, porque era empezar a crear de nada, no teníamos referentes. Es una historia que al final no ocurre en ningún sitio, hoy ocurre en muchos lugares. Claro, habla de la complejidad de contar una historia que no tiene un planteamiento naturalista. El desarrollo técnico es muy importante, porque a ese bonito dibujo hay que hacer lo que viva, hay que hacer lo que se mueva, hay que hacer lo que aguante, que no se rompa, y encima, además de todo, que al público lo fascine. Te sientes parte de un proceso muy grande cuando bajas al escenario, pero en este caso es todavía más. Estamos contando el viaje del espectador hacia un terreno que teníamos muy olvidado, que es la niñez, que es la honestidad, y es curar todas las heridas del pasado para convertirlo en algo bonito. Ese recorrido de altibajos al final hace que cuando el proyecto comienza de cara al público, todo el equipo se haya mucho más compacto y todo el mundo ve que el camino ha tenido sus piedras, pero que realmente ha merecido la pena. Yo creo que con este proyecto hemos crecido un montón, tanto como actores, como personas, como artistas. Ha sido meses de mucho trabajo, pero después cuando ves la grandeza de lo que tenemos montado aquí, dices, guau, qué maravilla poder formar parte de esto. Seguimos mejorando la obra y lo he hecho muy feliz y estoy muy feliz del resultado. Yo espero que tengamos una historia que sea interminable. Quiero que este viaje no sea solo para mí, para todo lo que hemos formado, ese gran equipo y que de alguna forma sirva para que el día de mañana recuerden esto como algo especial y repetible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!